Preciosa, ¿ya te vas? Ayer la pasamos muy rico ¿Te encantó? ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¡Hoy es mi boda! ¿Qué hago aquí? Preciosa, no te puedes ir sin pagarme Mi servicio no es gratis ¿Pero dónde te metiste? Estoy que te llamo y no contestas Buenos días, mami ¿Sabes qué? Ayúdame a arreglarme Ya estoy tarde No hay tiempo para reclamos Estás retrasadísima Todos están en la boda ¿Qué te pasa? ¡Apúrate! ¡Me la ayúdame, mami, por favor! Ay, hija mía Qué hermosa que estás Verte vestida así Es todo un sueño para mí Qué feliz que estoy Que el día de hoy sea tu boda Y que te cases con el amor de tu vida Bueno, mami Vamos porque estamos tarde ya Vamos, vamos, vamos Mi amor, ¿pero qué pasó? Estamos más de una hora esperándote Ay, lo que... Lo que pasa es que se me da En el cierre del vestido No sabíamos cómo arreglarlo Pero lo importante es que ya estoy aquí Bueno, amor, vamos ¡Suscríbete al canal! ¿Te pasas algo, amor? ¿Pero por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? ¿Se me regó el maquillaje? ¿Por qué me haces esto, amor? Si yo te amaba demasiado. ¿Por qué me haces esto, amor? 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 ¿Por qué me haces esto, amor?